Todos sabemos a estas alturas todos los comentarios que ha hecho Rachel Zegler con respecto a su papel en Blancanieves. También sabemos que tanto Gal Gadot como el director Mark Webb han tenido muchos problemas en la producción con Zegler. Ha sido un infierno de producción para Disney en términos generales. Un elemento importante en todo esto es que Rachel Zegler está recibiendo muchas críticas después de sus comentarios sobre Blancanieves que se volvieron virales. Esto ya lo sabemos todos. Y ahora se corre un fuerte pero muy fuerte rumor de que Rachel Zegler estaría entrando en una especialista negra en Hollywood. De forma similar que pasa con Phoebe Wallet-Bride y Brie Larson a gracias a los problemas constantes que ocasionó con Blancanieves. Y debo decir que a diferencia de las dos mencionadas anteriormente Rachel Zegler les gana y por mucho. Recientemente Leons Gay excluyó a Rachel Zegler de todas las conversaciones sobre la posibilidad de interpretar diferentes papeles luego de su debut con la precuela de los Juegos del Hambre. Todos los roles que se discutían con Rachel Zegler han sido abandonados por Leons Gay. Además los estudios están empezando a excluir a la actriz y esto incluiría a Universal, Sony Picture y Warner Bros. Ahora las críticas constantes y que no paran de Zegler al parecer están afectando a todos los principales estudios de Hollywood. Muchos de los cuales están optando por dejar de considerar a Zegler y básicamente restringirla de obtener más trabajos de actuación. Especialmente después de que estuvo relacionada con tres películas que fueron fracasos absolutos en taquilla. Muy buena gente, espero que les esté yendo muy bien Borja de nuevo por aquí como siempre acompañado de Hollywood. Hola, ¿qué tal? Recordá dejarnos un me gusta y un comentario que como siempre es muy bien recibido y acuérdate que tenemos Twitter o X. Llámale como vos quieras, te dejo el enlace ahí perdido por ahí abajo. Y vamos a volver al tema del video. Y sí, es de esperar, es lo normal que esta actriz quede bastante exiliada de Hollywood. Te diría que incluso, más que Phoebe o Brie Larson, en el caso de estas dos mujeres, por ejemplo, tienen más conexiones y experiencia para obtener ciertos papeles o acceso a ciertos proyectos. Sin embargo, en el caso de Rachel Zegler no es más que una jovencita que, irónicamente, no tiene ni siquiera un solo éxito en su corta carrera. Todos son fracasos en taquilla y hablamos de fracasos bastante intensos. Lo cierto es que la posibilidad de exiliar, por decir de alguna manera, a Rachel dependerá del rendimiento de la precuela de los Juegos del Hambre. Y si esto no sale bien y después le sumás encima el bodrio de Blancanieves, bueno, creo que el cuento se termina por contar solito, ¿cierto? Y no hace falta razonarlo mucho. Por lógica, nadie querría trabajar con Zegler después de toda la polémica que generó sin siquiera salir a decir nada más de lo que ya había comentado y encima hace mucho tiempo atrás. Ahora sabemos que Zegler dijo algunas cosas bastante estúpidas hace un tiempo y que estallaron en las redes sociales hace poco. Lo único que espero, y sé que sonamos un poco ingenuos en este sentido, es que los estudios comiencen a darse cuenta. No todos los grandes estudios de cine son como Disney o como Warner Bros, que tienen dinero para aguantar tantos fracasos uno detrás del otro. De por sí, estos dos ya tienen demasiados problemas legales y económicos. Imagínate lo que le pasaría a algún otro estudio que sufriera semejantes pérdidas y que no tuviera la espalda para aguantarlo como estas dos. Esto deja muy en claro que hay ciertas actrices que definitivamente son un veneno en la taquilla y lo peor de todo es que no es por su forma de actuar, por si son buenas o no. Ahí tenemos a Gal Gadot, que no es una buena actriz, pero como siempre decimos en su conjunto, en general, todo lo que engloba a Gal Gadot la hace muy agradable de ver en pantalla. Lo mismo pasa con Henry Cavill, y eso que en realidad no es que se esfuercen demasiado en caernos bien, son lo que son, educados, profesionales, directos y listo, nada de otro mundo. Lo que debería ser cualquier estrella de cine, ¿no? Volviendo al tema del video, ¿qué tienen en común estas tres actrices? Irónicamente, Disney. Disney tienen en común. Muchos estudios están siguiendo el ejemplo de Disney, pero tomando decisiones que son todo lo opuesto. Muchos otros van a esperar para ver el desempeño de las películas que vienen de Zegler para ver si queda alguna esperanza para la actriz, algo que a estas alturas del partido dudo seriamente. Zegler está al tanto de que los estudios la están haciendo a un lado progresivamente. Es algo similar a lo que está pasando con Phoebe y Brie Larson. Y los juegos del hambre y Blancanieves serán el clavo final en el ataúd para los otros estudios y su decisión, aparte de lo que Sony, Universal y Warner Bros. decidieron hacer al poner a Zegler en una especie de lista negra. Técnicamente, también Lionsgate estaría haciendo lo mismo. Hasta el momento, incluso Disney está tratando de corregir el rumbo de las escenas de Zegler en Blancanieves, ya que las proyecciones de pruebas fueron tan malas que pusieron a Disney en un estado de pánico completo antes del lanzamiento del tráiler, incluso. Lo que realmente llevó a esta decisión final de los principales estudios de Hollywood sobre Zegler es el hecho de que hizo esos comentarios que estallaron en redes sociales y afectaron a Disney como empresa. Y esto lo hizo en varios niveles. Recordemos que mientras menos recaudan las películas, mientras peor sea la imagen de Disney, también se venden menos mercancías y las asistencias a los parques bajan. Todo depende en gran medida de sus grandes producciones, que no son únicamente para generar ingresos económicos, también son una manera de promocionarse en términos generales como empresa. Básicamente, no quieren a alguien como Rachel que diga cosas que no fueron guionizadas, planeadas, que no se le indicaron o que básicamente no se le ordenó a Zegler que dijera hasta un momento específico, cuando habló prematuramente sobre los aspectos específicos de Blancanieve. Esto demuestra que está fuera de control en cierto grado, que se ha desatado en sus entrevistas, en su trabajo promocional de sus películas y muchos estudios simplemente no quieren lidiar con alguien así. ¿Y qué querés que te diga? A nivel de empresa es más que entendible. Recordemos que a pesar de tener un sueldo muy grande, en última instancia Rachel es una empleada con jefes y cuando te contratan, evidentemente tenés que hacerle caso a tus superiores. Y no querés hacerle caso a tus superiores. Bueno, entonces anda y produce una película por vos misma. En fin gente, hasta acá el video. Si te quedaste hasta el final, muchísimas gracias. Suscríbete y no seas rata. Déjanos un comentario que como siempre es muy bien recibido y ahora sí, sin mucho más que decir, nos despedimos. Chau, chau.